Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. La mañana de hoy, lunes, vamos a dar a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia. Durante el periodo de lunes 13 al domingo 19 de abril del año 2020, la Policía Nacional capturó a 46 delincuentes por delitos de peligrosidad, 4 por homicidio, 28 por robo con intimidación y asalto, 8 abastecedores de droga, 6 por tráfico de droga. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional a los delincuentes, antes señalado 12 armas de fuego, 81 libras de marihuana, 21 kilos de cocaína, 2 vehículos más 3 motocicletas. Circulados y capturados por el delito de homicidio en Departamento de Estelí, Carazo y Matagalpa, Stilmar Javier Ramírez, José María Guadamuz Mercado y Franklin Roberto Carazo y Nestroza. Capturados por robo con intimidación y asalto en el distrito 5 de Managua, Eliott Alexander Amador Pérez, Edwin Martín Montenero Chávez, ocupándole una motocicleta y teléfonos celulares y armas cortopunzantes que utilizaban para intimidar a las víctimas. Capturados por el delito de robo con intimidación y asalto en el distrito 7 de Managua, Edgar Antonio Acuña, acompañado del adolescente DJCC, se les ocupa un arma de fuego, pistola, con la que intimidaron a las víctimas. Capturados por abastecedores de droga en los distritos 10 y 4 de Managua, Rodolfo Obando, Ernesto Sandoval, que se les ocupa la cantidad de 17 libras de marihuana más 100 gramos de cocaína. En el municipio de Villanueva, Chinandega, José Manuel Ríos Rodríguez, evidencia ocupada por la policía al delincuente, 47 libras de marihuana más una motocicleta. En la región autónoma, Costa Caribe Sur, Eikel Antonio Wilson Sequeira, Holman Antonio Wilson Sequeira, Santo Mariano Lazo Landero, Rodolfo Antonio Wilson Martínez, droga ocupada por la Policía Nacional a los delincuentes, 11 kilos de cocaína. En el municipio de Nueva Guinea, Emanuel Puerto Muñoz, y Freddy Misael García Ramírez, evidencia ocupada por la policía a los delincuentes, 9 kilos de cocaína, una pistola calibre 40, más un revólver calibre 38. En el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginoteca, capturados, presos, Ángel Ariel López Cordero, Julio César Craudy Martínez, y Franklin Daniel Valdivia Blandón. Droga ocupada por la Policía a los delincuentes, 19 libras de marihuana. En el municipio de Matagalpa, capturados, presos, Ismael Antonio García Figueroa, Francisco Javier Rocha, droga ocupada a los delincuentes por la Policía Nacional, 7 libras de marihuana. En la región autónoma de la Costa Caribe Sur, Lidja Juanías Martín Escobar, droga ocupada por la Policía Nacional, 7 libras de marihuana. En el municipio de Somotillo, departamento de Chinandega, capturados, presos, Michael José Varela, droga ocupada al delincuente, 1 libra de marihuana. 28 delincuentes, presos, que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los diferentes distritos de Managua. Más 18 delincuentes capturados, también circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto en los departamentos de Chinandega, Ginoteca, Esteli, región autónoma de la Costa Caribe Norte y el departamento de Rivas. Además, a los delincuentes, se les ocupa la cantidad de 13 armas de fuego, 3 pistolas, 4 revólveres, 3 fusiles, más una escopeta y 2 armas artesanales aptas para el disparo. La Policía Nacional continúa realizando planes especiales de vigilancia y patrullaje reforzada en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras, destinos turísticos, seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!